Buenos días, mi gente, este es Laborico, aquí por Mam, aquí en pie de lucha, mi gente, este es de CBS, CBS, ayer cuando yo usé mi tarjeta, se me chispoteó de la comida del perrito, y me faltaba todavía comprar por lo menos cierta cantidad para los 20 dólares. Yo fui a buscar los bacon, que están a 2x6, le di un cupón de 2 dólares de cada uno, que yo sabía que tenía más cupones, y me salieron a 4 dólares, ahí mi transacción fue un total de 4 dólares con 25, me lo dieron para atrás 5 dólares, yo hice 75 centavos ahí, no está nada mal. Entonces, con esos 5 dólares, me compré el café, o sea, ese aquí el café está a 2x6, le di un cupón de cada uno, me compré una sola, que está a 99 centavos, déjenme ver qué más yo le metí ahí, el malware, el cold bottle, ok, entonces, el depósito, aquí cobran 5 centavos por el depósito, aquí está, ¿vieron? Y el compón de 5 dólares, mi transacción ahí fue un total de 4 dólares, 4 dólares por esto, ok, no está nada mal. Entonces, me moví a mi tercera transacción, mi tercera transacción fue la alegra, ok, ahí está todo, la alegra, la alegra, la alegra, este, el magazine, y estos dulcecitos. Aquí está el magazine, todavía ni lo he visto, no sé cuánto vale ese magazine, déjenme ver, ah, 99 centavos, 99 centavos costó ese magazine, ok, en esa transacción ahí gasté un total de 3 dólares con 36 centavos, no gasté, no gasté ni 5 dólares en esta mesa, este, porque ya me entró los 7 dólares. ¿Vieron, mi gente? Que algunas personas entran 7 y otras 6, 49. Yo no hice nada malo, ella fue la que entró los 7 dólares, así que eso me ayudó para el resto de las cosas que compré, que fue la revista y esto, ok. Y mi total ahí fue un total de, un total de 3 con 4, ok. Entonces, esto fue lo que hice hoy en CVS. Ya no me quedan cupones, creo que creo que me quedan como 3 cupones de la alegra, ya tengo un montón de alegra. Entonces, les quería enseñar, miren, mi gente, cuando compré un artículo, miren, yo tengo un cupón ya ahí pegadito, eso se llaman los pili. Sí, compro dos y un dolo, ¿vieron? Cuando compré un artículo, trato de coger uno que tenga algo pegado, un cupón pegado, así tienes la oportunidad de aprovechar y comprar más de este artículo y ahí tiene un cuponcito, ¿vieron? Bueno, entonces les quería decir a Petalo de Rosa, que ya te envié hoy el MP3, creo que te llega el miércoles. A Ebe, te mandé los cupones que me pediste, creo que te llegan también el miércoles. Y a Nelly Santiago, que creo que es de Naranjito, Puerto Rico, te envié unos cupones y unos PNG, más te mandé la suscripción de la revista Ebony. Me mandaste a preguntar con referente a qué periódico te pueden suscribir aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo estoy aquí en Boston, yo estoy en Puerto Rico y el Boston Herald de aquí de donde yo estoy, siempre, todos los domingos viene con cupón. Entonces, si te suscribes a ese, a Boston Herald, cuando te suscribas, suscríbete más que para los domingos. Entonces, le dice que tú lo quieres porque es que es por los cupones y a veces te meten cupones extra en la suscripción. ¿Ok, mi gente? Si tienen problemas con cupones en el área de Puerto Rico, eso es lo que pueden hacer. Suscribirse a uno de los periódicos de acá de los Estados Unidos, más que los domingos o fin de semana, como le dicen, y pueden recibir los cupones allá en Puerto Rico. Le va a tardar unos días, pero le llega. ¿Ok, mi gente? Y también las revistas, ¿ok? Las revistas mayormente las consiguen en Walgreens, Walmart y Walmart. Hay una área que vende revistas en esa área. O si no, puedes ir a una área que venda libros, una librería, no sé qué hay allá, si está Balsan Novo o algo así. También tienen una sección de revistas. Antes de comprar la revista, mi gente, verifíquenla en adentro que tengan los cupones. No compren la revista si no tienen los cupones. Verifiquen que tengan la revista cupones adentro. ¿Ok, mi gente? Uno de los consejitos. ¿Ok? Esto es todo listo por ahora. Les voy a enseñar algo que hice en Walgreens. Gracias, mi gente.